Estoy aquí porque quiero mucho Baja California. Y sé lo mucho que ama Baja California, Kiko Vega. A Kiko Vega lo conocemos como funcionario, lo conocemos como empresario. Él quiere gobernar, quiere gobernar con la gente. Y por eso con Kiko Vega mandan los jóvenes, mandan las mujeres, mandan la gente.